Yo morí en un día ordinario de escuela. Cómo me arrepiento de no haber tomado el camión. Recuerdo cuando le pedí a mamá su automóvil como un favor especial. Cuando sonó la campana a las 2.30, arrojé todos mis libros a mi casillero. Quedaba libre hasta el día siguiente a las 8.30. Corría hasta el estacionamiento, emocionado por tener la oportunidad de manejar el automóvil y sentirme libre. Manejaba yo a excesiva velocidad tomando riesgos alocados. Pero me divertía gozando de mi libertad. Lo único que recuerdo es cuando rebasé a una anciana que me pareció manejaba exageradamente despacio. Escuché el ruido del choque y sufrí una fuerte sacudida. Astillas de cristal y pedazos de acero volaban por todas partes. Parecía que todo mi cuerpo se volvía para afuera. ¡Escuché mis gritos! Súbitamente desperté. Todo era quieto. Un oficial de policía estaba de pie e inclinado sobre mí. Luego vi al doctor. Mi cuerpo estaba deshecho. Todo cubierto de sangre. Pero... ¡Qué cosa tan rara! Yo no sentía nada. Oiga... No me saque eso. No ponga esa sábana sobre mi cuerpo. No. No es posible que yo haya muerto. Solo tengo 17 años. Hoy en la noche tengo una cita con una muchacha. Se supone que voy a crecer y tener una vida feliz. No he empezado a vivir. No, no puedo estar muerto. Más tarde... Me colocaron en un cajón. Mis padres vinieron a identificarme. ¿Por qué tuvieron que verme en esas condiciones? ¿Por qué tuve que ver los ojos de mi madre cuando se enfrentó a la peor tragedia de su vida? Papá... Súbitamente envejeció. Dijo al encargado con voz ronca. Sí... Es mi hijo. El sepelio fue una experiencia macabra. Vi a cada uno de mis parientes y amigos encaminarse hacia el féretro. Uno a uno fueron pasando delante de mí, contemplándome con las miradas más tristes que jamás hubiera visto. Algunos de mis amigos rompieron el llanto. Varias chicas tocaron mi mano y se fueron, soy yo santo. Por favor, no me entierren. No estoy muerto. Sáquenme de aquí. Tengo mucha vida por delante. Quiero reír y correr otra vez. Quiero cantar y bailar. Por favor, no me sepulten. Te prometo, señor, que seré el automovilista más cuidadoso del mundo. Si solo me das otra oportunidad. Todo lo que te pido es solo otra oportunidad más. Dios mío. Solo tengo 17 años. No te voy a robar. No te voy a robar. ¡Gracias! ¡Gracias!